hola a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de este programa para monga al día el día de hoy estamos estrenando un nuevo segmento y en nuestro primer digamos pues episodio nuestro primer segmento que vamos a hacer de emprendedores que en este caso eso que vamos a mostrarles los emprendimientos de nuestros compañeros que también trabajan con nosotros en la universidad para monga y que se dedican pues a tener otro tipo de actividades en sus tiempos libres el día de hoy nos acompaña nuestro compañero jorge cacha que elabora en el área de transporte y nos va a comentar nos va a contar de nos va a mostrar y ahí consiste su negocio y también lo vamos a invitar a todos ustedes a que puedan acercarse a que pues puedan adquirir los productos que él ofrece así que bueno le vamos a dar el pase al señor jorge cacha él está aquí conmigo cuénteme señor jorge en dónde está ubicado su negocio estamos ubicados en el comercial santa rosa frente al hospital santa rosa en el puesto número 96 ya tenemos un mes de inaugurado esta tienda y avanzando no cada día dando este las primicias de cada producto que tenemos muy bien y qué tipo de productos ofrecen aquí en su emprendimiento que usted tiene ofrecemos desde ropa de vestir tenemos polos camisas tenemos pantalones juguetes para esta temporada de navidad y si usted lleva acá hay una promoción de que si se lleva su juguete lo envolvemos con su papel de regalo para que usted se vaya directamente a obsequiar súper bueno miren da también ese plus en fiestas navideñas pero también si de repente es para algún tipo de compromiso un cumpleaños algo también usted puede ofrecerle ese mismo servicio creemos que el cliente tiene que ser satisfecho de este lugar muy bien entonces excelente atención al cliente ya damos un cheque ahora cuénteme señor jorge cómo es que nace esta idea de querer emprender cómo es que usted inicia digamos en este mundo de los emprendedores bueno yo este ya esto viene desde pequeño desde casi los siete años que un día me puse a vender frutas fuera de mi casa y me gustó lo que era venta y bueno siempre he estado atrás de lo que es ventas tanto por internet y físicamente no y bueno creí que esto era bueno a pesar del trabajo todavía nos queda un poco de tiempo para poder hacer otras cosas y quise emprender con el negocio de esta mercadería perfecto entonces otro cheque más para el señor jorge gacha porque tiene ese espíritu emprendedor ahora me cuénteme usted al usted trabajar en anunciar para monga también le abre a cierta oportunidad de cartera de clientes cuénteme cómo es un poco el negocio cómo funciona en relación también a su trabajo con sus compañeros bueno con mis compañeros excelente netamente no molesto en horas de trabajo sino que manejo la tecnología vía las redes sociales el whatsapp el face el instagram por donde paso todos los productos entonces ellos me escriben y mediante los las redes sociales me entero de todos los pedidos se los envuelvo y se las entrego en su propia casa y la mayoría de sus ventas está enfocada digamos a público general o tiene un mercado y así como quien dice bien conquistado entre sus compañeros si tengo este mis clientes entre ingenieros compañeros de trabajo y también y he llegado hasta huacho he llegado a supe llegó a pativirca tengo clientes porque netamente empecé primero con zapatillas este de marca entonces ya tengo por ahí mi carta de clientes otro cheque para el señor jorge porque incluso ha pasado fronteras y ya no sólo vende aquí en paramonca sino también en otros distritos de aquí de la provincia de barranca e incluso llega hasta huacho como ya nos ha comentado ahora cuénteme más o menos en qué horario podemos encontrarlo aquí disponible si queremos comprar alguna de las cosas que usted nos está ofreciendo bueno aquí en el local de santa rosa nos encuentra a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y este por vías o redes sociales si nos puede escribir a cualquier hora del día estamos las 24 horas atendiendo muy bien entonces cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales cuál es el nombre la página se llama chiquín a lujos los líderes perdón y este por por medio de mi propio este whatsapp que es el número 98 66 21 044 perfecto igual le vamos a poner acá cuando hagamos la edición hay nuestra compañera daniela va a poner todos esos datos que el señor jorge nos ha brindado ahorita para que ustedes puedan buscarlo en sus redes sociales como ya comentó está en facebook en instagram lo pueden le pueden escribir por whatsapp al también el teléfono ha quedado así que digamos que se está cubriendo todos los canales donde lo pueden contactar finalmente señor jorge algún mensaje a todos los emprendedores de repente a sus compañeros que también tienen otro tipo de emprendimientos pero nos enteramos que hay alguien que vende cuyes seguro que próximamente lo vamos a visitar pero algún mensaje que quiere darle a él de motivación a ellos de motivación a ellas también porque hay hombres y mujeres yo creo que lo principal yo sé que en la vida tenemos altas y bajas de momentos donde se va a ver muchas ventas y momentos donde hay pocas ventas pero tenemos que seguir adelante el negocio es así el negocio es para valientes como yo digo siempre y para perseverar no entonces yo creo que algunos que estén emprendiendo siguen adelante y que crezcan no no sólo creo creo que yo puedo yo sé que todos podemos y todos podemos lograr metas grandes perfecto entonces esto ha sido todo por hoy nos ha acompañado nuestro compañero jorge cacha de transporte y si ustedes conocen a otros emprendedores que también trabajan en la universidad para ponga no duden en escribirnos a través del facebook de la universidad para monga de buscarnos a través de las redes sociales también estamos en whatsapp en instagram pueden buscarnos en la oficina de comunicaciones para poder apoyarlos también de cierta forma en esta plataforma que es para monga al día un programa que produce la empresa y poder mostrar pues también todos los servicios que ofrecen nos encontramos en otra edición de este segmento de emprendedores muchas gracias